¡Suscríbete al canal! Todo lo que quieran, lo tengo yo. Señoras, ¿no les interesarían unos bonitos guantes? No, no, gracias. No, son preciosos. Hola, ¿no le interesa un tapete? Viene directamente la tercera, señora. Quedaría de maravilla sobre cualquier mueble de su casa. ¿Le interesa un tapete? No, pero me estoy haciendo un vestido y... Tengo justo lo que necesita para su vestido. Necesito unos botones morados. Los tengo negros, los tengo azules, los tengo rojos... No tiene morados. Tengo rojos, señora. Y mire, fíjese lo bien que le van a su capa. Supongo que podría ponerlo. Es verdad, quedarán preciosos. Tienen forma de corazón. ¡Fuera de aquí! Fíjese, señora. Lárgate ahora mismo. Esto es un negocio. Aquí no queremos meter cifras fuera. ¡Lárgate! Si no te largas, te la vas a ganar. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate de una vez! Leo Sanzáen es buhonero. Podría decirse que es un caballero de los caminos. Cada venta es una gran victoria. Cada negativa un gran fracaso. Pero la vida da muchas vueltas y en cualquier momento puede aparecer el revólver maldito. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo. Hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito. El impostor. ¿Hola? ¿Qué haces? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué haces? No, cálmate. Quieto. Voy a ver qué le pasa. Señor. Señor. Pobre hombre, creo que se ha roto el cuello. ¿Lo has visto? Vaya susto que te habrás llevado, ¿eh? ¿Estás un cuello? No, 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 no. ¡No, no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. de su llegada. Además de alojamiento y comida, hemos decidido pagarle la cantidad de 25 dólares al mes. Cuánto lo siento, amigo. William Dodson, el alcalde. ¿Sabes cuántos botones tendría que vender al mes para ganar 25 dólares? ¡Ve con cuidado! ¡Mi sombrero! ¡Buen chico! ¡No, no, no! ¡Da la vuelta! Así, así. ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Dónde está? Ahí. ¿Es usted, Haze? Le esperábamos ayer. Bueno, tengo una carta. Ya lo sé. No puede imaginarse cómo le necesitábamos. Jurará el cargo. Otro día. Ahora cumpla con su deber. Sheriff. ¿Sheriff? ¿Qué estáis mirando? ¡Ja, ja! Chicos. 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 Quiero presentaros a John Haze. ¡El nuevo Sheriff! ¡Eh! No me parece gran cosa. ¡Cállate! Creo que ha matado a Doce. Nosotros no queríamos molestar a Sheriff. Lo sentimos mucho. Ahora querrá nuestras armas, ¿eh? Solo queríamos divertirnos un poco. ¿Va a encerrarnos en el calabozo, Sheriff? ¡Gracias, Sheriff! ¡Gracias, Sheriff! ¡Gracias! Podréis recoger vuestras armas a la salida del pueblo. Y tenéis suerte de seguir vivos. De verdad, se lo agradecemos, Sheriff. ¡Gracias! Está claro que hemos contratado al hombre perfecto. Solo John Haze podría haber ahuyentado a esos dos tipos. ¡Ja, ja, ja! ¡Floyd! ¿Floyd, no has oído disparos en la calle? No he oído nada. Estaba descansando un rato. ¿Es que ha habido disparos? Ni te has enterado. ¡Floyd! Este es el nuevo Sheriff. John Haze. Su ayudante, Floyd Denghor. Es un placer conocerle. Me alegro, Sheriff, porque es una gran suerte trabajar con un hombre de su reputación. Es verdad que una vez, Navilein, usted se enfrentó a... Tendrá tiempo para contártelo cuando se haya instalado. Hasta luego, Floyd. Parece agradable. No es apropiado para mantener el orden. Se encarga del calabozo y del papeleo. Pero nosotros necesitamos a un hombre que imponga respeto. Por eso está usted aquí. De acuerdo. Haré lo que pueda. Bien. Vamos a instalarle. Bueno, sé que esto no es del nivel al que está acostumbrado, pero ya verá usted que... Ahí está bien. Si necesita algo, Sheriff, pegue un grito. ¡No! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga enseguida! ¡Jobbo Willis está destrozando mi local! ¡En serio! ¡Vuelan las sillas! ¡Las mesas lo está rompiendo todo! ¡Está ahí dentro, sheriff! ¡Es el más fuerte de todos! ¡Tú eres Hayes! ¡Creía que eras más fuerte! ¡Te partiré en dos! ¡Espero que no lo haga! ¡Ah, ¿sí? Oiga, me da la impresión De que está muy nervioso ¿Qué problema tiene? ¡Es mi mujer! ¡Me ha abandonado! ¡Terrible! ¡Se ha llevado a mis hijos! ¡Terrible! ¡Sabe! ¡Comprendo perfectamente que se sienta usted así! ¡Es natural! ¡Ha dicho que soy malo! ¡Y que no quiere volver a verme! Tranquilo ¿Por qué no va a buscar a su mujer Y le dice Voy a cambiar de forma de ser? ¿Eso funcionará? Claro Si se lo dice en serio Vaya destrozo que he hecho Aquí ya no solucionará Ahora será mejor que vaya a buscar a su familia Y arregle las cosas Desde luego que sí ¿Sabes, sheriff? Me cae muy bien Vamos Ahora invita a la casa En honor de Sheriff Hayes Vamos Una copa para el sheriff Hola, sheriff ¿Puedo sentarme? No he visto a nadie resolver los problemas Como usted Es sorprendente, ¿verdad? ¿Ha matado a usted a doce hombres? Ahora prefiero hablar de eso Lo entiendo Es un hombre muy especial, sheriff ¿Qué le parece si nos vamos donde podamos hablar? Muy bien Sheriff Vamos arriba Este encaje es precioso ¿Qué está haciendo? Creía que íbamos a hablar ¿Eso es todo? ¿Sólo quiere usted eso? Sí Pero conmigo Es una persona muy agradable ¿Eso cree? Es la cosa más bonita que me han dicho nunca Me alegro ¿Le importa si le llamo John? Oh, no No Cuando quiera verme No le cobraré John Pues cuando quiera verme usted a mí Tampoco le cobraré Bueno, sheriff ¿Qué tal con Ángela? Es muy agradable ¿Qué tal? No 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 No, no, no. No, no, no. No hablaré con el sheriff, él lo entenderá. Nunca hables de esto con él. Solo conmigo. ¿Está claro? No. No. Más vale prevenir que curar. No tardes mucho. Esto es maravilloso. No había salido al campo desde que era una niña. ¿Dónde naciste? En Emporia, Kansas. Mis padres murieron cuando tenía solo un año. ¿Y quién cuidó de ti entonces? Me llevaron al orfanato. Debió ser terrible. Un hombre como tú no habrá pasado nunca hambre o miedo. Ese tejido es Gingham. ¿Cómo sabes eso? Soy el sheriff y debo fijarme en todas las cosas. Nunca había conocido a un hombre fuera sheriff o no que entendiera de tejidos. botones del número seis. Ni de botones. Están muy bien tallados. Son muy elegantes. ¿Eso crees? Lo sé. El vestido me lo he hecho yo. No puede ser. ¿De verdad? Angela, ¿nunca has pensado en abrir una tienda? Hace mucho tiempo. Bueno, antes. ¿De qué? Simplemente antes. ¿Sérif? Gracias. ¿Sérif? Con esa mirada tan fría que tiene, podría convertir a un hombre en piedra. ¿Seguro? Sí, señor. Pero, yo a pesar de todo, no me metería en su pellejo. ¿Por qué? No es bueno crearse tantos enemigos. Menos mal que es infalible con ese revólver. Oh, sí. Menos mal. Sí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¡Haga algo! ¡Desenfunde! Oiga, ¿cómo demonios ha hecho eso, Seriff? ¿Quién lo sabe? No creerás lo que acabo de hacer. He matado al atacador y he recuperado el dinero. Es verdad. Y, ¿sabes? Yo no estaba mirando. Y acerté. Lo he matado. Este revólver es mágico. Estoy de acuerdo. Yo no soy Seriff. Pero, ¿he salvado el dinero? Y he matado al ladrón. Yo sirvo para Seriff. Tienes razón. Qué tontería. Bueno, te veré luego. Parece mentira. Le acertó. A todo galope. El atracador ya estaba lejos. Y ni siquiera miró. No. Quizá sea ese revólver que lleva. Oye, no digas tonterías. No es el arma. Es el hombre. Señoras. Muy buenas. Sheriff. Espere. Aquí tienes, Sheriff. ¿Por qué me da esto? Deje. Yo lo guardaré. Es lo que usted pidió. Un pequeño extra. ¿Cuánto he pedido yo esto? Es que no quiere usted el dinero, ¿no? ¿De verdad? Claro. Sheriff, el sueldo de un ayudante no da para mucho. Pero es lo que aceptaste. Bueno, sí. Pero es como se hacen las cosas siempre aquí. ¿Por qué? Pues porque es así. Piénselo usted bien, Sheriff. Tampoco le pagan tanto por el riesgo que corre. Sí. Gano lo suficiente. Pero puede ganar más. Es muy sencillo. Tenga en cuenta que hay varios negocios y todos nos dan algo. Un pequeño extra. Solo eso. Tú y yo cobramos un sueldo. Devolveré este dinero. No puede hacer eso. Creo que ha habido un malentendido. Esto es mío. Buenos días, señor Sainz. Se lo hizo. Vamos. ¿Alguien ha visto a McKay? Hola, Sheriff. ¿En qué puedo servirle? Este hombre dice que le ha hecho trampa. Es un ignorante y no sabe perder. No le tome usted en serio. Seguro que eso está trucado. Oh, vaya. Esto está lleno de polvo. Aquí hay algo raro. Es un cable. ¿Para qué es eso? Conozco su reputación, Sheriff. No me puede obligar a enfrentarme a usted. Mire, le daré lo que ha perdido. No quiero problemas. Y creo que debería jugar más limpio. Retiraré el cable. Muy bien. McKay, no olvide limpiar eso. No sé cómo agradecérselo, Sheriff. Es mi trabajo, amigo. El nuevo Sheriff ha acabado con el sobresueldo que estabas cobrando. Ese hombre está loco. Si desapareciera, todo volvería a ser como antes. Y tú serías el nuevo Sheriff. ¿Yo? ¿Por qué no? A muchos les gustaría quitar a Hayes de en medio. No soy tan estúpido como para enfrentarme a ese hombre. Y no lo harás. Solo hablarás con él. ¿Para qué? Para llevarle junto a los establos, al otro lado de la calle, estaré yo con un rifle. ¿Y luego qué? Sabes que es muy rápido con el revólver. Me haces una señal. Si ves que no sospecha nada, te quitas el sombrero. Después, si todo va bien, lo dejas caer. Yo disparo y el problema está resuelto. Tú no verás nada. Serás el nuevo Sheriff. Y yo volveré a sacar mis beneficios. ¿Lo harás? Sí. Estoy engordando. Debo cuidarme. Señoras y señores, ruego pongan atención. Fuera de aquí. No queremos buhoneros. Pero tengo artículos muy intereses. He dicho que fuera de aquí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no queremos buhoneros? Pues porque aquí... Bueno, porque aquí las cosas son así. Solo intenta ganarse la vida. Sheriff, no puedo dejar que un vagabundo cualquiera entre en mi local así como así. Oiga, espere. ¿Sí? Me gustaría ver lo que vende. ¿De verdad? Claro que sí. Bueno, entonces acérquese. Traigo artículos estupendos y muy interesantes. Sobre todo tengo algo muy especial para usted. Mire, es una navaja de primera calidad. Me gusta. Es una maravilla. ¿Cuánto cuesta? Solo le costará 25 centavos por ser para usted. Hecho. Creo que este señor tiene cosas muy interesantes para ustedes. Deberían acercarse todos y echar un vistazo. Hay artículos fantásticos. ¿Lo ven? Es admirable lo que has hecho, John Hayes. ¿Qué he hecho? Ayudar a ese viajante. ¿Viajante? Me gusta. Ven. Quiero enseñarte algo. Ven. Por aquí. Cierra los ojos. Y no los abras hasta que yo lo diga. Ahora. Ábrelos. Es... ¿Qué pasa? No te gusta, ¿verdad? Es la costura, quizá. Es... Es perfecto. Ángela, tienes un ton divino para esto. Es... Es un modelo extraordinario. Oiga, Sheriff. Tiene que venir a ver los caballos ahora mismo. ¿Te encuentras bien? ¿Por qué? Te veo desencajado y sudoroso. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Yo? Sí. Bueno, creo que estoy un poco resfriado. Lo sabía, Floyd. ¿Por qué no te vas a casa? Veremos esos caballos mañana. Eh... No, estoy bien. ¿Cuál crees que es? Ese de ahí. Hetra y compruébelo usted. Mírelo. Acérquese. Lo notará enseguida. Para mí está muy claro. Mírelo. Tal como le he dicho. ¿Lo ve? Han cambiado la marca. Pero esto... No lo entiendo. Es una H o una M. La marca está muy confusa. El sombrero. ¿Floy? 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 Perdón, señorita. Queremos que nos diga una cosa. ¿Qué? ¿Dónde ha comprado usted el vestido? ¿Mi vestido? Es maravilloso. A todas nos gustaría tenerlo en el almacén. No hay vestidos tan bonitos. Gracias. De nada. ¿Floy? ¿Floy? Ángela. Pasa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ángela. Pasa. Gracias. Te noto muy cambiada. Tal vez sí. Vengo a decirte que me voy de aquí. ¿Que te vas? Sí, haré lo que me dijiste. Abriré una tienda de ropa. Es maravilloso. Pero, ¿por qué tienes que irte? Comenzaré una nueva vida. Volveré a empezar. Jamás lo habría hecho sin tu ayuda. Voy a echarte mucho de melo. Tienes lo necesario. Claro, he ahorrado algún dinero. Quiero que aceptes esto. No, no puedo. Sí, por favor, tómalo. No puedo aceptarlo. La tienda me parece una extraordinaria inversión. Tómalo, Ángela. Nadie me ha tratado como tú. Por eso me gustas. ¿Qué rías? ¿Qué? Nada. Adiós. Ángela. Adiós. 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 Está entrando en Apache Wells. Sef y verá, solo estábamos... Y sabe por qué. ¿Alterando el orden? Lo sentimos, lo sentimos mucho. Espero que no vuelva a ocurrir. Joe Tate está ahí dentro. ¿Quién? Will Joe Tate. ¿No se acuerda? Usted lo encerró. ¿Will Joe Tate? Se ha escapado. Ya ha jurado matarle, Sheriff. Está loco. ¿Eso ha dicho? Sí. Dice que si no se enfrenta a él, matará a los del pueblo. Hola. Conozco a John Hayes. Y no eres tú. ¿Quién diablos eres? Habla mientras todavía puedas hacerlo. Soy Leo Shenshine, buhonero. ¿Buhonero? Soy vendedor ambulante. Vendo artículos de mercería y cosas así. Un mercachifle. Encontré a John Hayes en un camino. Se había roto... El cuello. ¿Hayes ha muerto? Oh, sí. Yo lo enterré. Luego encontré una carta. Con una buena oferta de trabajo y como mi negocio no iba muy bien. Esto sí que tiene gracia. He venido a matar a un buhonero. Bueno, no quiero robarle más tiempo. Hasta la vista. Un momento. Dame ese revólver. Tenga, cuidado. Me hubiera gustado matar a Hayes para conseguirlo. Pero da igual. Sabía que sería mío algún día. Me voy. Todavía no. Si mato al Serif Hayes, todos dirán que soy el mejor. Pero ya le he dicho que soy Leo Shenshine. Eres John Hayes para toda esa gente. Le he venido a matar al Serif Hayes y eso es exactamente lo que voy a hacer. No. No. No podía dejar que te matara. ¿Has oído lo que hemos estado hablando? No. Bajaba por la escalera cuando le oí decir que había venido a matarte. ¿Solo eso? Sí. Me ha salvado la vida. Nunca te olvidaré. Gracias. ¡Oh! ¡Lo ha conseguido! ¡El Serif Hayes ha matado a Will Joe! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien, Serif! ¡Oiga, Serif! Vamos inmediatamente a mi despacho para hacerle otro contrato. Además, le pagaré el sueldo que usted me pida. Solo quería darte las gracias por todo. Ahora tengo que irme. Oye, no me mires así. ¿Para qué quiero yo un caballo? Ni siquiera sé montarte bien. Tienes que admitir que la comida aquí es mejor. Te dan avena y manzanas. Por ahí conmigo solo comerías hierba. Y además aquí duermes bajo techo. ¿Eh? Bueno. Adiós. Adiós. Pero recuerda, nada de dar tumbos. Su cinta, señora. Creo que ha hecho una buena elección. ¿Usted cree? Va muy bien con su peinado. Y también con su vestido. ¿Otra vez? Lárgate. Aquí no queremos buhoneros. La vuelta, señora. Gracias. Tengo tanto derecho como usted a estar aquí. Y además, yo voy de un lado a otro. Tranquilo. Ya he acabado. ¿Tiene algo ahí para mí? Oh, estoy seguro de... Qué casualidad encontrarte aquí. No, no casualidad. Hace meses que estoy buscándote. ¿A mí? Tengo que confesarte una cosa. Mi nombre es... Lo sé. Mira. ¿Lo has hecho? Claro, no lo ves. ¿Nos marchamos? ¿Socio? A diferencia de otros, se deshizo del revólver maldito justo a tiempo. Leo Sunshine tuvo mucha suerte. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.